y bueno os traigo Asphalt ha salido la beta hoy está tanto como para pc como para android como para ios y la verdad es que pinta bastante guay me recuerda a la peli de las garas de los mundos y es un mrpc de editis podéis descargarlo tanto en steam como en la presto como en la ios se los dejo todos los días en la descripción así que nada descargarlo y probarlo y lo dicho si os ha molado dale y compartes en este nos vemos en la próxima chao